Música Ya tardó mucho, no sé si voy a llegar Hola, perdón tuve esta manzana, pero te traje una manzana Ah, gracias, ¿tú eres Annie? Sí, ¿sabías que la manzana es la ruta favorita de Hello Kitty? Eh, no, qué padre ¿Sabías que Hello Kitty tiene cinco manzanas? Eh, no, no sabía eso ¿Cuántas manzanas crees que miras tú? Yo creo que sí como unas cuarenta porque eres muy alto Ah, sí, qué padre Oye, ¿tienes hambre? Podemos ir a comer algo ¿Se me toque un bollo? Sí, sí, sí Mira, de hecho hay uno ¿Sabías que es el cincuenta aniversario de Hello Kitty y que por eso hay muchos especiales? Ah, no, no sabía ¿Tú tienes que ir a comer tus especiales de Hello Kitty? Sí ¿Sabías que te mandan colegiables de Hello Kitty? Por ejemplo, hay unas cucharas, hay unos bocotes Y mira, la casa es buena, mi te apribe una Hello Kitty y me la compras Oye, ¿entonces qué vas a pedir? ¿Sabías que por los cincuenta aniversarios de Hello Kitty Y un bollo que tiene un nuevo sabor de temporada que este es el kiwi? No, no sabía ¿Podemos escoger diferentes toppings como el popping que es de Chaboy, por ejemplo? Ah, bueno, yo creo que voy a querer ¿Tú tienes ticapresas? Ah ¿Tú tienes ticapresas? 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 ¿Entonces yo creo que sí voy a elegir este rojito? ¿Tú tienes que también tienes unos smoothies que son ticapreses como nuevos sabores de temporada? Ay ¿Tú tienes ticapresas y también macarones? No, no sabía ¿Pero por qué me dices todo esto? Porque me vas a comprar uno de cada uno ¿Qué? Y es que el problema no es que haya chicas azul Sino que especialmente ninguna es como tú Julieta y Romeo compartieron un ataúd Y abajo está el infierno por ti como ángel de luz Y abajo está el infierno por ti como ángel de luz Y abajo está el infierno por ti como ángel de luz ¡Suscríbete al canal! Gracias por ver el video.